Como lo hemos platicado con Nuri, el partido nos ha dado la oportunidad de estar en la primera línea de batalla. Nos toca a nosotros, de la mano, enfrentar este proceso organizado, unificado, en la visión de que tenemos la responsabilidad de entregar el mejor resultado electoral para el partido. Alpa de Méndez, Tabasco, al 19 de abril del 2021. Los candidatos de Morena a presidente municipal Nuri López Sánchez y diputado local Jesús Selván García, dieron inicio a su campaña este lunes por la mañana en la ranchería Hermenegildo Galeana, segunda sección de este municipio. Los candidatos llamaron a la unidad y a trabajar en favor de la sociedad y familias en general. Durante las visitas domiciliarias, los candidatos escuchaban las necesidades de las personas y a la vez presentaban sus propuestas de campaña. ¡Tres de tres! ¡Vamos a ganar! 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 Noticias Agencia Informativa Publicitaria Haciel Films